Nueva operación contra el narcotráfico. La policía española interceptó un cargamento de más de 200 kilos de cocaína que viajaba oculto entre piñas tropicales procedentes de Costa Rica, de comiso que permitió la detención de 12 personas vinculadas a una red de tráfico que se escudaba en la fachada de empresas exportadoras. Además de la droga, el operativo permitió incautar cinco vehículos, diversa documentación y más de 144.000 dólares en efectivo. La investigación contó con la colaboración de los servicios antidroga de Costa Rica que facilitaron la identificación de los arrestados quienes además mantenían conexiones con el crimen organizado en Sudamérica.